Avalan en comisiones del Senado la reforma sobre pueblos indígenas y afromexicanos que los reconoce como sujetos de derecho público, personalidad jurídica y patrimonio propio. El dictamen se discutirá y votará este martes en el Pleno de la Cámara Alta, donde se prevé que sea aprobado por unanimidad. Emiten aviso preventivo para Estados Unidos, Cuba y México por el fortalecimiento de un grupo de tormentas al sur de las Islas Caimán que podrían convertirse en el huracán Helen, categoría 3 o mayor en el Golfo de México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa que se prevén fuertes lluvias en el sureste del territorio estadounidense a partir del miércoles y marejadas de hasta 1.2 metros en algunas zonas de Cuba y México. Ter Stegen se perderá el resto de la temporada de la Liga Española tras ser intervenido de la rodilla derecha por la lesión que sufrió durante el encuentro contra el Villarreal el domingo pasado, informa el Club Barcelona. El arquero estará inactivo entre ocho meses y un año. La película Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, representará a México en una posible nominación en la categoría de Mejor Película Internacional en la próxima entrega de los Oscar. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que el filme también buscará competir como Mejor Película Extranjera en los Goya de España.